Buenas noches, el gobierno de Durango informó hace un par de horas que en una clínica del Seguro Social de la ciudad de Gómez Palacio murió un hombre de 74 años sospechoso de estar contagiado de coronavirus. El gobierno de Durango refirió que este hombre llegó hace dos semanas de California, que no tenía síntomas y que tenía antecedentes de hipertensión arterial. Es probable que como ocurrió anoche, en unos minutos las autoridades federales confirmen este caso. Sería la segunda muerte de un mexicano por coronavirus. Bueno, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido la incidencia de casos ya confirmados? El viernes de la semana pasada, pues lo teníamos muy abajo. Ha crecido en 138 casos hasta llegar a la cifra que se dio a conocer hoy. El viernes apenas era de 26, subió a 41 el sábado y luego hubo un crecimiento notable entre domingo y lunes. Pasó 53.82, el martes se estacionó, pero el crecimiento del martes al miércoles y del miércoles a hoy ha sido considerable. Ahí está el gráfico. Ahora, vamos a ver esta tendencia, vamos a ver este otro gráfico. Antes de ir con toda la información del día, vamos a ver día 1, el día 1 de los contagios, el día 10 y el día 21. ¿Por qué 21? Porque es los días que han transcurrido entre el primer caso en México, 21 días después, es el día de hoy, 20 de 19 de marzo. Vemos ahí el caso de Italia, de dos casos pasaron a tres y al día 21 tenían 17. El caso de México, el crecimiento al día 10 hasta llegar a 164. Si vemos un gráfico, el gráfico completo, vamos a ver cómo se disparan. Ahí, cómo en China el día 21 llegaron a 200, un caso y en México, 164. Italia, en cambio, iba a 17. Inquietante, cómo se dispara a mayor velocidad la gráfica de contagios en México.